Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te pedimos que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo si aún no has visto los videos de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el respetorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirse y active la campanita de notificación para que te puedan llegar todas las notificaciones acá bueno, vamos a empezar rápidamente a leer algo que el presidente Nayib Bukele acaba de postear en su cuenta de Twitter y dice, dice el presidente con la reforma de pensiones, todos los pensionados por vejez actuales y futuro con pensiones hasta de 2.300 tendrán un incremento del 30% en suspensión lo únicamente de los demás de la pensión mínima estos son algunos de los beneficios para los pensionados y dice, mira aquí tenemos lo vamos a poner en grande vamos a ver si se mira y dice si su pensión por vejez actual es de 304 va a pasar a 400 dólares un incremento de 32% si su pensión es de 400 va a pasar a 520 si su pensión es de 500 va a pasar a 650 si su pensión es de 600 dólares va a pasar a 750 dólares si su pensión es de 700 dólares va a pasar a 910 dólares si su pensión es de 800 va a pasar a 1.040 dólares su pensión y si usted tiene una pensión de 900 dólares usted va a pasar a ganar 1.170 dólares de pensión y si usted tiene una pensión de 1.000 dólares su pensión va a ser de 1.300 dólares 300 dólares más Si usted tiene una pensión de $1,100, usted va a recibir una pensión de $1,430, quiere decir $330 más. Si usted tiene una pensión de $1,200, usted va a recibir una pensión de $1,560. Estamos hablando prácticamente de $360 más. Si usted tiene una pensión de $1,300, usted va a recibir una pensión de $1,690, $390 más. Si su pensión es de $1,400, usted va a recibir una pensión de $1,820, o sea, prácticamente $400 más, $420. Y si usted tiene una pensión de $1,500, su pensión va a ser de $1,450, $450 más. Y si su pensión es de $1,600, usted va a recibir una pensión de $2,080. Estamos hablando de $480 más. Más allá también dice, si su pensión, si usted tiene una pensión de $1,700, usted va a recibir una pensión de $2,210. Si usted tiene una pensión de $1,800, usted va a recibir una pensión de $2,340. Estamos hablando de $540 más. Si su pensión es de $1,900, usted va a recibir una pensión de $470, $570 más. Si su pensión es de $2,000, usted va a recibir una pensión de $2,600, $600 más. Y si su pensión es de $2,100, usted va a recibir $2,730. Si usted tiene una pensión de $2,200, usted va a recibir una pensión de $2,860. O sea, estamos hablando de prácticamente, quiero ver, aquí son $2,200 más $860. Estamos hablando de $660, $660 más. Y si usted tiene una pensión de $2,300, va a recibir una pensión de $2,990, prácticamente $690, casi $700 más. Y si usted tiene una pensión de $2,400 o de $2,400, usted va a recibir $3,000 de pensión. O sea, $600, $600 más. Y si usted tiene una pensión de $2,500, usted va a recibir $3,000 también. Bueno, de ahí todas las pensiones de $2,400 para abajo son de $3,000. El límite es $3,000. Nadie va a ganar más de $3,000 dólares de pensión. Eso es lo que puso el presidente de la República. Y ahora resulta que la Marlene Funes dice que está dispuesta a hacerse de nuevas ideas. Ay, pa' hoy, tu tía. Dios nos libe. Gran poder de Dios. Veamos lo que dice la Marlene Funes. Hoy sí, definitivamente, quizás me voy a hacer de nuevas ideas. Hoy sí, definitivamente, quizás me voy a hacer de nuevas ideas. Hoy sí, definitivamente, quizás me voy a hacer de nuevas ideas yo. Hoy sí, definitivamente. Ve que ofertón se va a hacer de nuevas ideas, dice su tía. Uy, Dios nos libe. Padre santo, Señor, no nos castigue con esta gente así. Uy, líbranos, Padre santo. Ahorita le voy a decir al cipitillo que tira la ceniza poderosa ahí, ¿verdad? Matatero, tero, tero. Matatero, tero, la. Son unos corquejos. Ya. Así se ríe. Bueno, es que hoy un poco de ronco me cuesta hacer la voz fina. Pero bueno, entonces ahí está que la señora quiere hacer de nuevas ideas. Bueno, también aquí tenemos más sobre este tema donde la gente, mire, le traigo algo. Mire, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el pasado? La reforma de pensiones hechas por ARENA y el FMLN, cástigo al pueblo. Estas eran las reuniones, miren. Estas eran las reuniones de los frentudos donde sí tenían el poder y sí tenían los votos. Pero como no era para ellos, como no era para manosear, como no era para agarrar billetillos, a ellos les valía la vida. Bueno, aquí el diputado Raúl Castillo dice ARENA y el FMLN fueron los culpables de que el dinero de los trabajadores fuera robado. Y hoy se dan golpes de pechos diciendo que ellos tienen la solución para un retiro digno. Así de cínicos son. Veamos lo que dice aquí el diputado Raúl Castillo. Que esta nueva ley es injusta, dijeron por ahí. Que se dicen mentiras. Que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y que no lo estamos haciendo, han dicho en sus discursos. Los partidos opositores, causantes del peor defalco del Estado y de haberse robado el dinero de los trabajadores, sin vergüenzas, deberían de verdad hacer una reflexión profunda de lo que están diciendo. Es que ¿cómo es posible que ARENA y FMLN se den golpes de pecho cuando son los causantes de haber privatizado las pensiones? Cuando son los causantes en el 2017 de condenar a muchos pensionados a la indigencia. Y tienen todavía aquí el descaro de venir a dar discursos baratos. Necesitamos no discursos, sino que devuelvan lo robado. Pero eso no puede ser que todavía el pueblo salvadoreño y una parte que está aquí acompañándonos en la Asamblea tenga que escuchar discursos bajeros de estar asustando a la población. Si ustedes tuvieron los votos y nunca quisieron hacer nada. Es decir, se robaron el pisto y ahora nos quieren decir cómo vamos a hacer las cosas. Por favor, se ponían de acuerdo para elegir magistrados. Se ponían de acuerdo para elegir los fiscales que les parecían. Pero nunca se pusieron de acuerdo para darle una verdadera respuesta al pueblo. Y ahora vienen a criticar una ley. Y ahora vienen a decir mentiras sobre esta ley. La peor desfachatez que yo pueda entender. Bueno, el diputado Raúl Castillo les da por debajo de la lengua. Es que miren, es una sinvergüenzada por los salvadoreños de que estos se ponían de acuerdo antes para beneficio de algunos, pero no de la población. Dijeron unos discursos baratos, ridículos, cínicos e hipócritas. Es que da rabia escucharlo. Ahora le hayan pero y le hayan clavo a la reforma. Ahora sí, pero antes ellos ahí no se criticaron, no se autocriticaron. Cuando por 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 artículo legislativo o con todos los votos de ARENA y el FMLN. Dijeron si aprobamos que podamos meter la mano en los fondos de los pensionados. Ahí sí es que mire, por eso tiene razón el pueblo salvadoreño y los diputados en darles por la cara. Así es por por hipócritas. Pero bueno, ahora también aquí el diputado este aquí Cristian Guevara dice a la fecha. Todas estas personas tendrían que tener ahorrado 12 mil millones de dólares y solo tienen 2 mil. ARENA y el FMLN se hueviaron 10 mil. Ay, no, es que mire, es que con solo escuchar eso, pueblo. Como es posible que tocaron el dinero de la gente que se ha matado, que se ha matado toda su largo vida, ha aguantado a huevados de los patrones, han aguantado unas aguantadas de hambre, rendidos, cansados para que lo que ellos cotizan al seguro. Vengan estos mages y agarren como si nada y ahora estén de hipócritas de 12 mil millones, solo 2 mil millones hay 10 nombres, la verdad. Veamos lo que dice aquí el diputado Cristian Guevara. Qué barba. No solo para el Salvador, sino para la clase trabajadora. Creo que hay más o menos 16 reformas que se realizaron al sistema provisional actual para incrementarle la cotización de los asociados, para aumentarle las ganancias a las AFP, pero nunca para la razón de ser del sistema provisional. Mira, aparte de todas las reformas, desde que nació el sistema de pensiones de El Salvador, ya venía mal. Es decir, aquí que no se nos olvide que esto fue una idea de FUSADES, de USAID, de la ANEP, y fue parte de un proceso de privatización que inició ARENA y de que partidos como el FMLN buscaron sacar réditos. A la fecha, esta gente, todos ellos tendrían que tener 12 mil millones de dólares ahorrados, 12 mil millones de dólares. Solo quedan 2 mil. Eso fue lo que se robaron. 10 mil millones de dólares se los robó ARENA y el FMLN lo que buscaron fue hacer parche para que les durara un poquito más ese modelo de robo. Nosotros vimos que era un modelo que estaba a punto de colapsar y hemos decidido reformar por completo un sistema injusto contra ellos y darles más oportunidades para que tengan un retiro digno y una vejez más confortable de lo que hubieran tenido, si es que hubieran tenido algún tipo de pensiones. Porque era, como te repito, era un sistema a punto de colapsar. ¿Y por tanto que los beneficios que se otorgan es impotarles la inclusión a la que se estaba a favor? Bueno, no se aumenta el porcentaje, no se aumenta en el año de retiros, se va a conservar, no se les va a aumentar más años como se suele hacer en estos casos, y se les va a aumentar la pensión, que por cierto hemos pasado de 207 cuando comenzó el gobierno del presidente Nayib Bukele a 400. Y no solo el tema de pensiones de vejez, sino también el de pensiones por invalidez. Antes teníamos pensiones ridículas de 50 dólares y que hoy va a tener un mínimo de 307 dólares. Gracias compañeros, gracias. Bueno, ahí pudimos ver la gran barbaridad que hizo la oposición. No hombre, que barbaridad, que ingratos. Y así, y así tienen la desfachatez y la hipocresía de estar criticando. Miles de salvadoreños ya no están con nosotros. Por diferentes motivos, unos por enfermedad, otros por el crimen organizado que acabó con su vida, ya no están con nosotros, verdad, ya están en un lugar mejor, ya no están, ya no están en esta tierra. Y todos ellos se fueron viviendo con una pensión de hambre, de miseria, que el FMLN y ARENA los destinaron a vivir con pensiones miserables de 186 dólares. Mientras una lista de privilegiados tenían pensiones de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil. Pensiones VIP. No es justo como se aprovecharon de nuestro pueblo y se burlaron de nuestro pueblo. Y ahora querer oponerse o querer sacarle clavos a esta reforma que va a beneficiar a la mayoría, que les va a aumentar un 30 por ciento, el tope es a 3 mil. Ya no va a haber pensiones de 4 mil, 5 mil, no se acabó ni miércoles, dijo el presidente. Así que vamos a ver lo que dice aquí el diputado Romeo Auerbach sobre las pensiones VIP. Que había en la ley vigente que hoy vamos a derogar, se habla de las famosas pensiones VIP, ya no van a existir. Yo pediría que si se puede más adelante y al fiscal general de la república o a las entidades pertinentes les pidiera que se investigue cuando se dio estas pensiones VIP, este decreto para hacer las pensiones VIP, porque en el listado, aparte de que hay varios exfuncionarios o altos dirigentes de partidos políticos, eran los grandes antes, los gemelos perversos, hay diputados, exdiputados. Hay que ver si no había un conflicto de interés ahí cuando estos exdiputados se autoaprobaron una pensión VIP. Pronto va a salir ese listado, algunos nombres ya los tengo yo, cuando tenga más pues no tengo problema en decirlo. Porque la verdad que por lo menos aunque sea de vergüenza lo que hicieron, aunque ojalá que se les pudiera ver caso por caso para ver si no hicieron algún ilícito. No basta con decir que ya no va a haber pensiones VIP, hay que ver si no hubo algún conflicto de interés. Bueno, para mí está bien esa propuesta que hizo el diputado Auerbach, de ver si no hubieron conflictos de interés y por qué tienen esas pensiones. Para mí sí debe la fiscalía investigar por qué esta gente, a cambio de qué, tiene pensiones VIP jugosas. Miren cuando la diputada Ana Belloso estaba hablando, también el pueblo la abuchó. Miren, ya van a ver. Esta ley no tiene nada, tampoco de justa, y me refiero a la población que está en sus casas, y que le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes están actualmente? Vale, si ustedes pueden escuchar el fondo, le dicen, fuera, fuera, le dicen a la maitra. Bueno, y qué pedí al pueblo salvadoreño? Miren, les voy a poner video de cómo se mira el pueblo en la asamblea, para que ustedes vean. Miren, por aquí se los voy a... Los juzgadores internacionales necesitados por el Banco Central de Reserva del Salvador para el Depósito y Custodia de los sistemas de valores de consenso y de la Resulta Ayer, desde lo que hace la referencia de la Ley de Banco de la Constitución y el Registro Público, sin que dieron los recursos. La justicia de este punto de depósito de valores nacionales y internacionales, y el Secretario Público de Reserva del Salvador, podrán hacer concesión de sistemas de información que permitan a la construcción de los gobiernos. ¡Elección! 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 Bueno, así se vivió en la Asamblea Islativa, el pueblo pedía reelección y la gente estaba contenta, como ustedes pueden ver aquí en los videos. Por aquí tengo otros donde les quiero mostrar cómo la gente estaba alegre. Mire, aquí representante de trabajadores decía, así se vivía en el Salón Azul. Aquí les voy a poner otro video, mire, vamos a ver dónde lo tengo, aquí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí pudieron ver ustedes que decían ¡Nada allí! ¡Nada allí! ¡Nada allí! Y le gritaban al presidente Nayib Bukele Así es como se vive allá también Aquí tenemos otro, mire que le voy a poner casi todos los videos que he encontrado De que el pueblo ha llegado al Salón Azul Para que ustedes lo puedan ver Bueno, reelección pide el pueblo salvadoreño Bueno, esta es una parte Una parte de lo que se ha vivido en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Más tarde, mire, así es como Arena y el FMLN Pusieron en cumplicidad las EFP para robarse Miren, se lo voy a poner Entonces, de los partidos de posición Está basado en el estudio actuarial Que hizo la iniciativa ciudadana Que la reforma sea sostenible en el tiempo Que sea una pensión vitalicia No se puede de un solo subirle al 4.5% Los SIP emitidos anteriormente La edad será revisada cada 5 años La propuesta solo cubre a los pensionados Que van a aparecer en el 2018 en adelante Para manejar préstamos, liquidez Pero no para favorecer el ahorro y la rentabilidad Ni mucho menos incrementar el monto de la pensión El gobierno propone incremento Bueno, ahí pueden ver ustedes como la señora Camel De las Milena Camel Entonces, que las pensiones tenían que ser sostenibles en el tiempo Entonces, la mayoría se amanda ¿Verdad? Les guste o no les guste Tiene que ser sostenible ¿Verdad? Es que la maestra habla como que está silbando ¿Verdad? Es que las pensiones tienen que ser sostenibles en el tiempo Los arenas y los del FMLN Se nos valió las pensiones del pueblo salvadoreño Y solo nos importó las pensiones de los pocos Que estamos en la lista ¿Verdad? Bueno gente, los voy dejando con este video Déjenme en su comentario Les gustaría a ustedes, a la Marlene Funes Que fuera abogada, perdón, abogada Diputada de Nuevas Ideas Que ella dice que estaba emocionada Y que ella se siente de nuevas ideas Dice la maestra Y déjenme en su comentario de todo lo que ha escuchado Gracias por estar aquí Está en sintonía de Impacto El Salvador Así que nos vemos en otro video Y ¡Salud Lulú! Regáleme su like y su comentario